Bien, pues continuamos, como decía, con la siguiente presentación sobre las rutas gastronómicas sostenibles de Extremadura, que ponen en valor productos y liturgias alrededor de algunos de nuestros alimentos más singulares y representativos, como son nuestro jamón y productos derivados del ibérico, nuestros quesos, aceites de oliva virgen extra o nuestros vinos, cabas y la cultura vitivinícola. A través de estas rutas articuladas como clubes de producto, se puede conocer Extremadura de una forma diferente, siendo estos productos gourmet el hilo conductor que conecta el conocimiento de nuestra cultura, patrimonio y naturaleza. Para hablarnos de todo ello, contamos con el director general de Turismo, Francisco Martín Simón. También nos acompaña a su derecha Isabel García Vázquez, responsable de la ruta del vino Rivera del Guadiana. Y aquí a mi derecha nos acompaña Maite Alonso, jefa de negociado de planes turísticos de la Dirección General de Turismo. Muchas gracias a los tres, director, por favor. Gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, hay sitios aquí, veo alcalde, a Cámara de Comercio, a grupos de acción local. Por favor, tomar asiento por aquí adelante. Veo también allá concejalas, concejales. Sentaros, por favor. No estoy de pie. Gracias. 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 Bien, ¿empezamos entonces ya, Margarita? ¿Cómo estás? Ah, empezamos. Bien, buenos días a todos y a todas. Después de esta exposición que hemos preparado con tanto cariño y tanto trabajo en estos meses participativos de tener luces largas, de tener mirada hacia adelante, hacia el futuro, teniendo los pies en el suelo, pero es tiempo de soñar juntos el modelo turístico. Es tiempo de valientes, valientes como hay hoy aquí, sentados ahí en esta plaza, en este ágora. Empresarios, empresarias, profesionales, a los cuales quiero hoy agradecer, profesionales de cualquier administración, profesionales de la Dirección General de Turismo, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de las empresas, y para los cuales pido un aplauso. Y hay también aquí con nosotros alcaldes, concejales, cámaras de comercio, denominaciones de origen, escritores de turismo, tanta gente que está trabajando por el sector, que está trabajando por Extremadura. Porque juntos somos más fuertes, porque soñamos cada día en lo que es nuestra pasión, la pasión del turismo, la pasión del trabajo bien hecho, la pasión de los pequeños detalles. Y porque juntos llegamos más lejos, partimos de una premisa siempre clara en turismo, y es que no lo creemos. No hay proyecto de futuro si no te lo crees, porque cuando te lo crees hay entusiasmo, cuando te lo crees hay inteligencia colectiva, cuando te lo crees hay metas intermedias que nos permiten evaluar el trabajo que hacemos. Y hoy precisamente estamos aquí para presentar realidades, realidades como son esas rutas gastronómicas que en los últimos años hemos impulsado como auténticos espacios de cooperación público-privada, esas rutas sostenibles de Extremadura. Estamos aquí también para presentar esas rutas de naturaleza, rutas de naturaleza con ese Corredor Mundial Unesco que hoy presentamos aquí en Fitur. Primer corredor en España con continuidad territorial, con cuatro destinos Unesco de naturaleza más uno patrimonial, cinco. No hay ningún otro en España. Antes de esta presentación tenía un breve encuentro en la sala de profesionales con una persona de Unesco que está aquí y le preguntaba yo, digo, ¿conoces algún corredor en España que tenga cuatro destinos naturales Unesco más un destino patrimonial? Me decía, director, no hay ninguno. ¿Cómo que no hay ninguno? En Extremadura. Y eso también lo presentamos hoy. Por lo tanto, en esas rutas gastronómicas queremos destacar el sabor del auténtico. Precisamente acabamos de hablar. Estamos cansados de la comida industrial, de todo en serio. Y Extremadura te descubre el sabor, el sabor del auténtico, de los productos, pero que se dan en un paisaje, en un contexto como es la adesa, como es el entorno, con esos cultivos de la manzanilla cacereña, o de Monterrubio, o de Gata Hurdes, o esos quesos de la Serena, o de la torta del Casar, o de Ibores, o ese vino, Isabel, ese vino y ese cava. Porque en Extremadura hay cava. Lo hemos incorporado a esos detalles institucionales. Hay cava. Esta mañana tenía una reunión muy temprano con otros directores de turismo, en otro stand, y les decía, en Extremadura hay cava. Tenemos que decirlo alto, porque a veces no se conoce. En Extremadura hay un cava excelente, o esa ruta del ibérico. Todo ello hemos estado estos años trabajando también con el apoyo inestimable de las consultoras, a las cuales hoy quiero también invitar a seguir de la mano de las administraciones públicas. Algunas de las consultoras hoy están ahí también sentadas. rutas y consultoras que hacen un buen trabajo. Porque este es un tiempo también de profesionales. Nadie diseña el futuro sanitario sin contar con los médicos, con los diplomados en enfermería. Nadie diseña el futuro de la educación sin contar con los profesores universitarios, con los investigadores. Y yo digo que nadie puede diseñar el futuro sin tener en cuenta también a los profesionales. Los profesionales nos aportan, profesionales de la universidad, profesionales de las administraciones, nos aportan también sabiduría, rigor científico. El turismo no es una María. El turismo tiene que ser una aportación científica, con rigor, con método. Por lo tanto, en estas cuatro rutas gastronómicas tenemos 290 empresas. 290 empresas en las cuatro rutas gastronómicas. Restaurantes, alojamientos, agencias de viaje, empresas de actividades, bodegas, secaderos, queserías, fincas, comercios gastronómicos. Todos los sectores productivos están representados en estas cuatro rutas gastronómicas. El sector primario, con esas visitas a las fincas, esas visitas y esas rutas al cultivo de la vid o al cultivo de la aceituna. El sector industrial, con esa transformación, esas visitas a las bodegas, a los secaderos de jamón, a las cabas de queso. Y también, por supuesto, el sector servicio, con los restaurantes, la hostelería, los alojamientos tan importantes, las empresas de actividades. Por lo tanto, creámoslo 290 empresas que están ahí participando y que han pasado un proceso. Un proceso de selección, un proceso de acreditación. Hace 15 días teníamos la reunión del Comité Ejecutivo de la Ruta del Ibérico. Creo recordar de memoria, incorporamos casi 70 nuevas empresas. Pero hay 20 que quedaron fuera, ¿eh? Hay 20 que dijimos que no, que tienen que seguir mejorando. Que esto no se trata de regalar certificaciones, que esto no va de gratis, esto va de compromiso. De que sean empresas visitables, de que puedan atender a los viajeros, de que tengan precisamente incorporado todo lo que el manual de productos tiene que incorporar. Por lo tanto, ponemos en valor esas 250 empresas. Y en 2020 hemos estado trabajando con esas 79 incorporaciones a la Ruta del Ibérico. Durante un año se está haciendo un trabajo de uno a uno, visita a visita, a cada empresa, para evaluar su incorporación. 24 incorporaciones de la Ruta del Queso. Cuatro nuevas adhesiones del Club de Ruta del Aceite. Y en 2021, ¿en qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando en todo lo que es las ilustraciones que tenéis allí a la izquierda. Que incorporar conceptos nuevos de ilustraciones para las rutas, las DOP y la IGP. En webinar, para la presentación de la Ruta del Aceite de Extremadura para territorios aceiteros. La cultura del aceite, la cultura del queso, la cultura del jamón, la cultura de la ADESA. También elementos de membresías para artículos de merchandising para las empresas adheridas. Y en el 2021 también estamos trabajando en las rutas gastronómicas en el primer foro de turismo gastronómico, en el primer foro de hostelería y turismo gastronómico que se celebra el próximo jueves. Y que hoy presentamos aquí en Fitur. Esta mañana hemos dado nota de prensa en el marco de FIAL. Más de 30 años lleva FIAL celebrándose. Y esta mañana hemos dado esa nota de prensa donde invitamos al sector de la hostelería y del turismo gastronómico a ese primer foro de hostelería y turismo gastronómico. Será virtual. De los 13.500 establecimientos que hay en Extremadura en la oferta ahora mismo, 11.500 son del sector de la hostelería y de la restauración. 11.500. Y 8 de cada 10 empleos están precisamente en el sector de la hostelería dentro del turismo de la región. Por lo tanto, estamos hablando de ese foro que vamos a celebrar virtualmente el próximo jueves. También el acuerdo de comercialización de empresas y formación. Las gastroexperiencias de verano y otoño. Por lo tanto, seguimos trabajando en esas rutas también de Extremadura. También en las rutas ecoturistas de Extremadura. Pasamos al segundo concepto que hoy nos mueve aquí, la emoción de observar, la desconexión del estrés. Nos merecemos unos viajes después de 14 meses de dura pandemia. Nos merecemos esa conexión con la naturaleza, ese senderismo, ese cicloturismo. Nos merecemos conectarnos con nosotros, recuperar la ilusión, la inspiración del viaje, la inspiración de viajar. Porque viajar nos hace mejores, nos hace más tolerantes, nos hace más felices. Nos encontramos con los nuestros. Hay que redescubrir la exploración, explorar para descubrir, explorar. Y eso es la emoción de observar la noche estrellada en verano en Extremadura con el astroturismo. Y hoy presentamos aquí, hoy presentamos de forma oficial, ponemos de largo, ese Corredor Mundial UNESCO en Extremadura. Corredor Mundial que tiene precisamente ese ámbito territorial que va desde la Siberia, Geoparque Villuercas y Borejara, que va a la Reserva de Monfragüe y que termina en la Reserva de Tajo Tejo Internacional. Cuatro destinos UNESCO más un quinto patrimonial que es el Monasterio de Guadalupe. Por lo tanto, estamos hablando de 910.803 hectáreas. Estamos hablando de 58 municipios. Estamos hablando de casi 53.000 habitantes. ¿Y qué significa? Porque durante este año hemos estado trabajando en algo que sabéis que vengo insistiendo mucho. Tener producto turístico. Tenemos que tener producto turístico y situarlo en el mercado. Y tener producto es articularlo, es identificarlo, es coserlo. Eso es, tener producto. Y amigos y amigas. Tenemos el único Corredor con continuidad territorial en España de cuatro reservas UNESCO. Tenemos un producto premium para gente premium. Este es... ¿Para qué lo hacemos? Pues este es el Corredor UNESCO donde están las aves, donde está el agua, donde están las estrellas, donde está el patrimonio. Y tenemos el agua y las piscinas fluviales en los pantanos de la Siberia. Y tenemos la playa también, muy pegadito al corredor, lindando, que está aquí el alcalde de Orellana con bandera azul. Y tenemos el geoparque, el geoparque que nos posiciona en el mundo. Y tenemos Guadalupe. Y tenemos la reserva, la reserva de Monfragüe. Nuestro único parque nacional. Nuestra riqueza que nos posiciona también en el mundo. Que vienen ingleses, americanos, alemanes a observar. Y es reserva Starlight. Y tenemos el tajo Tello Internacional, donde también está, nos une, aguas que nos unen con Portugal. Y tenemos ese, actividades de montar en barco. Pero también tenemos la declaración reciente del berrocal de la data. Está aquí, su alcalde, aquí a mi izquierda. Tenemos patrimonio, tenemos un patrimonio natural, un patrimonio edificado. Tenemos esa ruta de los dólmenes. Lo tenemos todo. ¿Y qué hemos hecho? Elaborar, y este es el objetivo, tenemos que pasar de las escapadas a las grandes rutas por Extremadura. Hay que tener ambición. En Extremadura se puede estar tres, cinco, siete, diez días. Las grandes rutas por Extremadura. Y para eso tenemos que tener grandes productos articulados a nivel regional. Rutas para pasar cinco días, para pasar diez días. En este corredor Unesco y un poquito también en las lindes de este corredor. Que tienes Plasencia, que tienes Cáceres, que tienes Mérida, que tienes Badajoz. Por lo tanto, tenemos un corredor para hacer estas grandes rutas por Extremadura. Y hoy lo presentamos aquí. ¿Y para ello qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos, seguimos, es que aquí no se ve. Tenemos ese corredor que veis ahí, que tiene esa continuidad territorial, que es lo importante. Puede haber quizás alguna otra comunidad autónoma que tenga el mismo número de destinos Unesco. No lo tengo yo ahora el dato. Pero esa continuidad territorial, desde aquí hasta Portugal, es la única que hay. Por lo tanto, tenemos que posicionar. Y para eso, precisamente, avanzamos. Os invito a que cojáis precisamente este material promocional que hemos traído a Fitur. Y que ahora también vamos a traducir al inglés, al francés. Y lo tenéis todo precisamente en este campo. ¿Avanzamos? Por lo tanto, en 2021 estamos trabajando también en un proyecto muy importante dentro del corredor y que hoy anunciamos aquí. He dicho una idea central. Hacer producto turístico. Podemos tener recursos. Sabéis que llevo seis años insistiendo que hay que pasar del recurso al producto. Podemos tener recursos naturales, recursos gastronómicos. Pero tenemos que tener producto turístico. Y esa es la tarea en donde todo el mundo tiene que empujar. Y nosotros somos arquitectos para tejer alianzas. Y ahí, la segunda idea que siempre insisto, es en posicionar. Por eso, estamos ya grabando un programa con televisión española de turismo rural en el mundo. Donde vamos a posicionar en un gran medio, como es la televisión española, en la televisión de lado, un gran medio. Por lo tanto, si hacemos producto y no invertimos en posicionamiento, a veces en medios cercanos también, en medios de proximidad. Hay que invertir en promoción, hay que invertir en promoción. Todo el mundo, el ayuntamiento, la comunidad, los grupos de acción local, las diputaciones, la Junta de Extremadura. Hay que invertir en marketing. La mejor inversión. Podemos tener producto. Si no invertimos, no nos conocen. Por eso, estamos hoy, os anuncio, grabando ya hace varias semanas este programa que va a ser en los próximos meses emitido de todo este corredor para que la gente venga y lo conozca. Avanzo para terminar, para ir terminando. Por eso, también seguimos celebrando y seguimos trabajando en algo muy importante. Y lo digo para un poco aumentar la autoestima, que nos lo terminemos de creer. Estamos participando en el Consejo Mundial de Ferias del Birding, que constituimos hace dos años en la FIO. Consejo Mundial, con organizadores de ferias de Asia, de África, de América. Y la Dirección General de Turismo, la Junta de Extremadura, es socia, fundadora de ese club mundial. Por lo tanto, estamos hablando que estamos en la Champions League del mundo de la observación de aves. Este año también se ha celebrado esa reunión. Y además, para terminar, estamos trabajando en la conservación del recurso, de las especies. Y mejor que nada, pasamos dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Y ahora, desde el moderador que me quedan tres minutos, termino con una idea central. En primer lugar, la gastronomía mueve a los viajeros. Tenemos unos excelentes chefs, tenemos excelentes productos, tenemos ya productos, tenemos cuatro rutas gastronómicas. Vamos a ganar el corazón de la gente y a quedarnos un poquito con el dinero de cada viajero, porque las empresas no son ONG. Tienen que ganar dinero y nosotros queremos que ganen dinero, porque si ganan dinero pagan impuestos. Mantienen el empleo, empleo digno, de calidad. Por lo tanto, tenemos en la gastronomía una bandera impresionante y tenemos ya sitios donde los viajeros pueden visitar una bodega, pueden visitar una finca, pueden visitar, hacer una cata de aceite o hacer una cata de vino. Y la segunda idea central, la segunda idea central. Todo esto lo hacemos, este corredor que hoy presentamos aquí, para tener una ambición mayor. Nosotros no trabajamos para el futuro del pasado mañana. Trabajamos para un poquito más allá. Y ese poquito va más allá, va con deberes. Por lo tanto, el deber es tres noches por viajero en los próximos años. Bueno, tres noches por viajero. Hay una comarca ya en Extremadura que ha alcanzado las tres noches, que es el Ambrosca Parra. Debemos, con este producto que hoy presentamos aquí, con esta ambición, con este corredor ambiental, con tantos productos que se están presentando aquí en este año en Fitur, debemos trabajar con una meta y las metas son evaluables. Tenemos que llegar a tres noches por viajero. Y los deberes son 30.000 empleos, tres noches por viajero. Excelente oferta, diseño. Os vais a sorprender. La nueva oferta que se va a ir abriendo durante este año. No puedo avanzar más ahí. Pero nosotros sí tenemos los datos y la información. Por lo tanto, tres noches por viajero. Y termino con esta idea central. Trabajamos por la excelencia y la calidad. No olvidemos nunca a los trabajadores. Y la calidad en el empleo significa salarios dignos. Conciliar la vida laboral cuando otros se divierten. Y también significa apoyar a las empresas. Queremos que las empresas facturen. Y estamos saliendo ya de la recuperación. En marzo, Extremadura lideró en España el crecimiento de viajeros. El crecimiento de pernoctaciones. Y en abril, que ha dado los datos esta semana, ha dado los datos esta semana Tour España, hemos liderado el crecimiento del empleo en el sector turístico. Casi 2.000 nuevos empleos de enero a abril en Extremadura. Por lo tanto, nuestro reconocimiento, nuestro apoyo a los emprendedores, a los autónomos. Y sabéis que la Junta de Extremadura va a estar ahí. Vamos todos juntos hacia un modelo turístico nuevo donde consigamos de una vez por todas que Extremadura no solo sea un sitio de paso, no solo sea un sitio de una escapada. El objetivo son tres noches por viajero de media en Extremadura. Ánimo, que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Gracias.